Muy buenas, en este vídeo vamos a tratar las cédulas de la vitalidad, sobre todo vigentes en Cataluña. Con lo cual, aquí tenéis la página del GenCat de la Generalitat de Cataluña, David Tacha, y aquí tenéis el botón de cercador de células o buscador de cédulas de la vitalidad. Le pulsaríamos y aparecería la ventana de búsqueda de cédulas. Como veis, aquí tienes dos opciones, por la misma cédula, si tienes el número de cédula, o por la referencia catastral, que es lo que vamos a hacer nosotros. Introducimos la referencia catastral en esta casilla y automáticamente buscamos. Y ya aparece que hay una cédula de habitabilidad en vigor, que es la durabilidad de hasta cuánto dura, con lo cual, aquí ya puedes ver perfectamente que esa vivienda que tienes, o que vas a comprar, o que vas a vender, tiene la cédula de habitabilidad en vigor. ¿Qué pasaría en caso de que la tenga caducada? Pues vamos a verlo con otro ejemplo. Buscamos otra vivienda, y en este caso, bueno, aún está en vigor. No, no, está el número de cédula caducada, aquí está. Ya te indica que está caducada, que no está en vigor. Como habéis comprobado, en la anterior, por si no os habéis fijado, en la anterior, aquí indica conforme está vigente. ¿Vale? Espero que os haya ayudado este vídeo para encontrar una cédula de habitabilidad de una vivienda en Cataluña. Y nada, cualquier duda o pregunta, por favor, escribirme. Si os ha gustado el vídeo, darle un like y compartirlo si es necesario. ¡Hasta pronto!